Casi nueve nos dábamos con una presidenta y en un beso de mi namaz Pasamos de las ondas, tú y yo como las olas Los win-win-win y los hombres sobre el beso Dime, 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 dime Que hay en tu lado una sola, espérate Dime, dime, dime Después de tanto, ¿qué pasó con usted? Solo sé que tú vas a revelar mi niñez Porque yo quería ir a nadie Solo me diga más canción Pase de luz y su pobre Y toma de mi corazón Pérez de mi mano, la vivas, tengas la vida Y yo le dedico a mis canciones Hablamos, bailamos, así porque me...